Buenas, bienvenidos a Soñar con Punto Online. Bien, hoy vamos a hablar sobre Mercurio en Aries. Sabías que conocer el ascendente que está en tu signo puede descifrar varios aspectos claves de tu personalidad. Y es que influye hasta en los niveles de inteligencia y creatividad de un individuo. Saber si Mercurio está en tu carta astral puede hablarte de muchas cosas. Incluso es capaz de decirte cuando una persona tiene inclinación a decir la verdad o prefiere optar por la mentira. Los nativos que tiene ascendente de Mercurio en Aries son personas que piensan con mucha agilidad, pero que gozan de muy poca paciencia para estudiar cada arista de un problema o de una situación. Son más de tomar decisiones al momento y decírtelo sin rodeos. Son consideradas personas muy directas, siempre van al grano. Aunque en algunos casos puedan parecer personas groseras y hasta agresivas, lo que realmente sucede es que buscan la manera de evitar que sus ideas sean cuestionadas. Son como los niños, que muy pocas veces suelen aceptar que las personas estén desacuerdo con lo que piensan, lo que los lleva a actuar con frustración. Cuando Mercurio asciende en Aries, describe a una persona que está muy apegado a sus ideas. Bien, ahora, ¿cuáles son las características de los descendientes de Mercurio en Aries? Son personas que son muy lógicas y racionales en cuanto a su aprendizaje, lo que quiere decir que no buscan enredarse con detalles, sino que quieren el núcleo de la información. Siempre tomarán lo que quieren, lo que es valioso para ellos y lo demás lo desecharán. Tienen un cierto encanto que los hace parecer inocentes y siempre van en busca de cosas nuevas con un gran entusiasmo. Así sienta que no era lo mejor para ellos. Si criticas a un Aries con descendencia en Mercurio, es muy probable que lo tome como algo personal y no como un consejo. No tendrán miedos al enfrentamiento con tal de defender lo que piensan. Aunque sean personas muy idealistas, son sumamente inteligentes. Rápidamente pueden cambiar de una idea a otra si esta última les parece emocionante. Son motivadores y promotores de nacimiento, por lo que fácilmente pueden persuadir a que otras personas sigan sus ideas, haciendo que suene divertidas y un buen plan. La competencia con otros la suele disfrutar al máximo, porque puede que argumente una idea solo por competir. Mentalmente son personas muy ágiles y sobre todo con los pies firmemente plantados en la tierra. Si encuentran un obstáculo en su camino o en el desarrollo de algún plano o proyecto, esto puede resultar muy frustrante para ellos, lo que puede repercutir en algunas áreas de su vida como la comunicación. Puede que no sean personas que se concentren en algo por largos periodos de tiempo, y puede que eso los lleve a sacar conclusiones apresuradas e impulsivas. Podrán ser grandes conversadores y de verdad les interés profundizar en el tema, si sienten que algún fruto les traerá para ellos. No les temblará el pulso para decir lo que piensan de la forma más directa, lo que los ayuda a ganar las discusiones, incluso con sus seres queridos. Si no se controla y aprende a decir las cosas, puede que sea visto como un sabelotodo insoportable y hasta irritante, pero contradictoriamente esto puede ser un motivo para inspirar a otros. Son personas originales y tienden a destacar en sus puestos de trabajo, eso si realmente les gusta lo que hacen. Es un gran desafío para ellos aprender a querer y aprenderte los detalles, por lo que así pueden seguir adelante y desarrollar un gran proyecto. Carecen de tacto para decir las cosas, lo que los hace parecer personas inquietas y llenos de una gran energía nerviosa. Necesitan estar ocupados y hacer las cosas a su manera. No les agrada que se les diga lo que tienen que hacer. Son grandes líderes gracias al entusiasmo y la energía que transmiten, lo que puede hacer que tengan seguidores a sus pies. Bien, ya sabes más sobre Mercurio en Aries. Si tienes dudas sobre esto, pon en los comentarios si buscamos una solución. Y no olvides suscribirte para estar atento a todos los podcasts que subimos cada día. Muchas gracias por escucharnos, un fuerte abrazo.